Fíjate que también vi un análisis que hacían así Siento que se va a escuchar en el micrófono mi No, 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 así que se escuche, o sea, estoy completamente a favor de todo lo que tienes que decir acerca de los coaches de vida Y creo que las personas deberían de tomar la importancia a la opinión que tiene una experta en este ámbito de la salud mental acerca de un coach de vida Lo que quería decir ahorita era que estaba escuchando un podcast precisamente Y decían que ahorita tenemos como esta sensación de que todo lo queremos inmediato Y esta sensación de inmediatez también viene ligada a la sensación de que he logrado Sé que hay una palabra, pero al estímulo dopamínico, por llamarle de alguna manera De que, ah, quiero sentirme inteligente o siento que estoy como que muy así Aquí estoy haciéndolo mal, ok, voy a poner un vídeo de 10 minutos para sentir que ya estoy haciéndolo al respecto Y lo mismo viene con la necesidad de la salud mental, de sentirte sabio, de sentir que abriste un panorama y ves un vídeo de un vocal coach y dices ya, voy a dominar el mundo Pero en realidad no es como que la manera adecuada de tomarte tus problemas Inclusive Cristiano Ronaldo le preguntaron una vez Oye, ¿tú tienes un coach de vida? Y le digo, sí, mi coach de vida soy yo Y yo me quedé, wow, pues sí O sea, ¿por qué hay una necesidad de tener un coach de vida? ¿Qué es un coach de vida? ¿Ustedes lo han analizado personalmente o en la carrera o de alguna manera? ¿O son solamente así ambiguamente? ¿Qué es un coach de vida? Desde mi perspectiva, en la mayoría de los casos es un charlatán Sí ¿Por qué? Porque hay muchísimo intrusismo O sea, realmente el coach de vida no es alguien que dice, ah, bueno, pues te voy a apoyar O te voy a acompañar O pues soy tu porrista personal No, o sea, es que realmente se meten en temas que le competen a la psicología Y es, pues, desde esa perspectiva donde yo digo, mmm, no Por eso me quería meter, se me fue en la conexión Porque muchas veces la aceptación que recibe el vocal coach El coach de vida es lo que le hace ese sentido de, ok, estoy bien porque la gente me quiere O sea, eso es un problema de ego, por así decirlo también Aparte que está lucrando con gente que probablemente sí tiene un problema serio Claro Y no le está dando, pues, la solución O está haciendo, no validando algunas cosas Que una persona, pues, tiene que empezar a aceptar, ¿no? O a poderse tratar, por ejemplo, pues, levántate más temprano no es un consejo O sea, no estoy diciendo que todos los coaches de vida digan que te levantes más temprano Pero estoy seguro que hay cosas que ellos manipulan Para, pues, no sé, hacer o lograr un objetivo Que es hacerte pensar que tienes que hacer algo al respecto, ¿no? O que estás pensando de alguna manera mal, ¿no? O que no has visto algo y que te digan Ah, ok, sí, es cierto, tienes razón Que muchas veces no es lo que necesitas Ajá Esa parte es... Lo voy a apagar porque me dio ansiedad que este suene Ansiedad, miedo al miedo Ya le había puesto silencio, sorry Esa parte es... Justo tiene relación con lo que hablábamos al inicio En el que no hay algo que regule realmente la práctica de ese tipo de personas, ¿no? No son profesionales de la salud No tienen la preparación adecuada para hacerlo Se lucra muchísimo, muchísimo O sea, hay güeyes que te venden esos retiros Sí Hasta en redes O sea... No, sí, es que son influencers Y tienen muchos seguidores Y personas que trabajan para ellos Y su página web está genial Y tienen todo... No, o sea, es que... Los cursos Esos libros O sea, eso está padrísimo Por supuesto que si yo Que tengo algún problema Y que quiero solucionarlo Y pues veo a esta persona que la sigue un montón de gente Y que su página web está bien bonita Y que tiene todas estas referencias Y que está en YouTube Y que está en Instagram Y que lo veo en el WhatsApp Y lo veo por todos lados Y veo un reel de 30 segundos donde dice algo inspirador Sí, sí, sí O sea, hago click con ello y listo, ¿no? Entonces es muy peligroso Es muy peligroso Como... Pues sí Las personas de alguna forma En los últimos años Se han inclinado por ese tipo de ayuda O de asesoría Porque... Pues no Realmente no... No hay una formación propia para ello No hay algo que lo regule Sencillamente no... Pero, o sea, eso es lo único malo que tiene Yo diría que sí ¿Por qué? Porque realmente es que Se basan En... En mucho... Pues de la psicología, ¿sabes? O sea, es como... Sé que... Por ejemplo, te decía la activación conductual Para la depresión Sí La activación conductual es el tratamiento Que tiene mayor evidencia De que funciona Para las personas que tienen depresión Entonces... Pues sí, ¿no? Si yo le digo a la persona Sí, levántate más temprano, ¿no? Y quiero que hagas todas estas cosas Y te voy a mandar esta... O sea, de eso se basa la terapia, ¿no? O sea, empezar a mover a las personas Y pues lo hace el coach Y pues por supuesto que funciona Y si yo digo, bueno, es que... Estás deprimido Sale Pues mira, vamos a entrar a este curso Y te vas a reunir con todas estas personas Y tenemos esta actividad Y vamos a ir para allá y para acá Entonces, o sea, te estás moviendo Entonces, por supuesto que eso funciona Y la persona va a decir Ah, pues sí sirve Sí Entonces, ¿qué es lo malo en eso? No hay algo que lo regule Se basan y te dicen cosas Que ni al caso Como el afirma Tienes que pensar positivo Mentalidad de tiburón Vibra alto Manifiesta Sí, sí O sea, tú piensa que Lo que pasa por tu mente Pasa por tu vida Entonces tienes que pensar Puras cosas buenas O sea... Por favor No, o sea... No, no, no Casi casi me dice El pobre es poro porque quiere O sea... No Le hace daño a la gente Aparte que también puede generar Una dependencia, ¿no? Sí Existe todo un fenómeno Que se llama coaching coercitivo Ok ¿Qué es eso? Y pues pasa precisamente eso Es todo un fenómeno En el que se hacen tipos sectas Sí Entonces Huele a secta Sí, lo es, lo es Y pues se trata De muchísima dependencia Pero mucha vulnerabilidad emocional Por ejemplo, estas... Pues no quiero decir como marcas Pero X Tipo nivel de X Estos cursos y retiros súper intensos Se hace uso de técnicas De estrategias, de dinámicas Que vulneran muchísimo a la persona O sea, la ridiculizan Abusan de tus emociones Y pues eso Como tienes esta emoción tan intensa Entonces lloraste Y sacaste Ay, yo me acuerdo que Precisamente la secundaria también Había uno, sí, por supuesto Me tocó que decían de que Güey, vamos impacto Y yo ¿Qué es eso? No te puedes ir, tienes que ir Y yo No, no, no Tienes que ir Y ya decían de que No, la primera vez es de que prueba Y así Vas a ir, vas a llorar Y vas a sentirte muy bien contigo Es que, claro O sea, chillas toda tu vida Y estás ligerito O sea, se siente súper bien Entonces eso Y luego me enteré de que Paga siguiente Tenía que llevar gente Y tenía que pagar Para el curso más arriba Y luego pagar más Y pagar más Y luego fue como que ¿Qué? O sea, tengo Tengo 13 años ¿Sabes? Sí, formaste parte de una secta No, no fui, obviamente Pero sí fui O sea, vi a todas las personas Como que hizo una revolución De que les habían cambiado El panorama de su vida Cuando yo estaba en la secundaria Hicieron algo así En la escuela O sea En la escuela Las personas de la escuela Como que contrataron A este La verdad es que ya ni me acuerdo Esta organización Sí, una organización No se me había impactado No me acuerdo Te mentiría si te digo un nombre Pero hicieron eso Y nos tuvieron ahí El fin de semana Y bueno, no ahí de dormir Pero sí nos llevaban Y había estas dinámicas Muy, muy, muy intensas Ahora que lo veo Digo Oh, o sea Va por ahí Fui parte de una secta Fui parte de ellos Sí, sí, sí Y pues lo proporcionó la escuela Y eran cursos obligatorios Que porque eran cuestiones Emocionales Y ese rollo, ¿no? Entonces Está bien cañón Está bien cañón Porque mira Qué tanto ha avanzado Te digo cuando yo estaba En la secundaria, ¿no? Pero si esto sigue pasando Pues qué tanto ha avanzado Este tipo de organizaciones O de prácticas Como el coaching O la PNL Y todo eso Que se meten En las escuelas O sea que Los directivos De instituciones de educación Toman decisiones Para sus alumnos Que son un montón Y de todas las edades Y bueno O sea Es por eso que Te hablo de algo peligroso Porque no se regula Porque se vende como Además este tratamiento Milagroso, ¿no? Se vende como Como efomercial Claro Ajá Y además Si llamas En menos de cinco minutos Tenemos una oferta De dos cursos Sí, sí, sí O sea Es realmente Un Pues algo con lo que Hemos estado tratando De Siento que es el fast fashion De la psicología Sí Definitivamente Siento que es la psicología Y también Siento que es la psicología